¿Qué tal? Buenas noches Gabón, 10 y 2 minutos, estamos en directo como cada noche en la capital y hoy estoy muy contento, hoy estoy muy contento porque realmente cuántas veces te he contado a ti que nos ves y nos sigues cada noche que esta profesión me ha permitido conocer a muchísima gente, mucha, mucha gente. Vamos a hacer casi 3.000 programas, aquí llevamos 26 años y he conocido y tengo relación personal con muchos, muchos de los que han pasado por aquí y muchas de esas grandes estrellas del cine, de la televisión, de la música, de la literatura, en general del espectáculo. Pero es verdad que hay algunos cuya relación se hace especial y a los que tienes un especial cariño, que empatizas con ellos rápidamente y al paso de los años siempre te recuerdan y te hablan con cariño. Este es el caso. Él es, bueno, es que eso es lo que da él, es el único. Él no tiene definición, no hay un escenario que le haga justicia, no existe un traje que le pueda de verdad llegar, no hay una forma, una manera, la mirada, la actitud, la voz, el escenario, el encanto, la seducción, la alta seducción. Para mí es un placer recibirle porque además sé que ese cariño es mutuo y yo lo recibo de vez en cuando cuando hablamos a una vez para saber cómo estamos. Y mira, siempre que nos hablamos estamos trabajando los dos. Buena señal. Y viene a Bilbao a lo que más le gusta. A una ciudad que le encanta, por cierto, pero a lo que más le gusta. Porque él si no hace teatro, oye, yo no sé lo que le pasa, que entre función y función las horas se le hacen duras. Entonces, tú sabes que te quiero muchísimo, querido Arturo Fernández. ¿Cómo estás, chatín? Oye, no sabes cómo te agradezco todos los elogios. Sabes que es verdad. Sí, pero te has quedado un pelín corto. Corto, sí, es verdad. Un pelín corto, pero te lo agradezco muchísimo. Bueno, bueno, habrá... Y efectivamente es recíproco. Es recíproco. El cariño, porque dices que llevas 26 años. Aquí en la tele 26. Y me parece que a poco tiempo de inaugurar, me parece que... Tú has venido muchas veces. Sí, muchas veces. Sí. Como hace 20 años o... Sí, sí. Estaba yo en el Ayala. Recuerdo en el Ayala, que actualmente es un gimnasio. Es un gimnasio. Un gimnasio que era... Al que irás menos que al teatro, ¿no? Al gimnasio. Sí, no, jamás. Nunca pisé, nunca pisé un gimnasio. Nunca, jamás. Nunca he pisé un gimnasio. Primero, no es que no haya tenido tiempo, porque siempre tienes tiempo para eso, pero no sé, no... No, no... Soy muy vago para esto, para lo de la gimnasia y jamás he logrado llegar con las manos a los pies. Jamás, jamás, nunca. El deporte que he hecho ha sido, pues tal vez mi juventud, como jugar al fútbol, ser boceador, todas esas cosas, pero nunca, nunca he hecho gimnasia. Pero has hecho un deporte muy a menudo, bastante a menudo. Bueno, sí. Sí, ¿no? Pero ese deporte lo dejé también. Ah, no te creo. Sí, 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 lo dejé. ¿Has dejado...? Es más, me dejó él. Ah, sí, claro. Son de estas cosas que dices tú, pero ¿por qué? Con tanta satisfacción que yo te he dado, pero ¿por qué me abandones? Con lo bien que os habéis llevado toda la vida, ¿no? No te creo nada. Arturo Fernández viene a una ciudad, por cierto, yo sé que te encanta, Bilbao, pero ¿te gusta Bilbao por muchas cosas, además de por las... tienes amigos aquí? Porque en Bilbao el teatro lo queremos mucho y lo cuidamos mucho y eso a ti te gusta mucho de siempre. Sí, bueno, la primera ciudad que yo conocí en mi vida, yo tenía unos 18 años, ha sido Bilbao. Y cuando vine a Bilbao, recuerdo venía de Gijón, a mí me pareció que era Manhattan. Y me quedé, y me quedé aquí, me quedé aquí 20 días. Hice unos grandes amigos, te estoy hablando del año 47, 48, bueno, tú no habías nacido. Bueno, casi. No habías nacido, o sea que por lo tanto... Pero sí, Bilbao tiene algo muy especial. Y no lo digo porque soy en Bilbao, no, para eso yo soy muy auténtico. Bueno, no ando... Si no, aparte, es una ciudad que le gusta mucho el teatro y que es muy exigente. Cuidado, no va a cualquier espectáculo. Eso lo sabemos y sobre todo estoy hablando de cuando veníamos las compañías. Había en fiestas, en agosto había momentos en que nos reuníamos nueve y diez compañías, pero todos con unas cabeceras de cartel, desde Paco Martínez Soria, desde Lina Morgan, desde Florinda Chico, desde yo qué sé... Concha Velasco también, aquella... Concha Velasco también. Las Gutiérrez Cava que venían también aquí. Bueno, 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 era una compañía impresionante. Y entonces luego nos reuníamos en Lepanto. En Lepanto. Al final íbamos a Lepanto, Jesús, que en paz descanse, era una persona adorable, que ha sido siempre un gran amigo y sobre todo un bilbaíno fantástico. Por eso digo, siempre vengo con... y sobre todo cuando en esta ocasión, igual que en todas las ocasiones, que vengo a Bilbao, si no traigo una buena comedia yo no me expongo, no lo hago. No te subes al escenario si no tienes una buena comedia. Sí, y alta seducción puedo asegurarlo, puedo asegurarlo en mi dilatada vida de actor, pues he tenido la, digamos, el saber elegir a los autores de teatro importantes, pero como alta seducción creo que no encontré ninguna función. Fíjate tú qué caso. Terminé en Sevilla. En Sevilla terminé el jueves pasado. Que has estado en Sevilla 10 minutos, creo, ¿no? Sí, 40 días. 40 días llenando. En la historia del teatro en Sevilla, nunca, jamás, en una compañía había estado 40 días. Normalmente las compañías van, igual que vienen aquí, 3 o 4 días o 5 o 6 como máximo, ¿no? Bueno, pues 40 días. Y desde el primer día hasta el último no había una sola localidad. ¿Y por qué? Porque el público sabe perfectamente, es el público quien te da el éxito o te da el fracaso. Totalmente. Como no guste, enseguida dicen, ¿qué pasa? No, no merece la pena. O vete a verla. Y son los que recomiendan la función. Por muy conocido que seas. Sí, no, no. Como no les guste. Por supuesto, en algunas ocasiones, pues no es que haya tenido un fracaso. Pero sí, efectivamente, no correspondía a esa función como yo hubiese esperado, ¿no? Cualquiera, no es nombrar la hora, digamos, los fracasos, todo lo contrario. Pero, sin duda alguna, alta seducción. Yo jamás he visto reírse tanto a la gente y, sobre todo, la ternura que tiene el personaje. Ese personaje ya, digamos, un tanto mayor que se resista a envejecer. Y, sobre todo, con una mujer joven. Y, claro, luego las consecuencias, ¿para qué te voy a contar? Es un diputado. ¿El personaje es un diputado? Sí, 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 es un diputado por Asturias. Bien. Por Asturias. Un señor diputado. Sí. Muy, bueno, un señor diputado. ¿Qué cae en la tentación? ¿Se puede decir o no? ¿O qué? Bueno, hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Hay que verla porque no... Esta es una comedia, sobre todo, lo que agradece el público, aparte de... Estamos viendo un poquito a Arturo, que tenemos unas imágenes de la... Ah, sí, de la función. De la función. Oye, tú cambias mucho. Pues yo estoy segura que tú no puedes ni verla. Carmen del Valle es impresionante. Y yo he tenido la gran suerte de haber trabajado con ella en... La montaña rusa. La montaña rusa, sí. La montaña rusa. Posiblemente sea Carmen del Valle. ¿Tú eres exigente con tus parteners? ¿Es difícil trabajar con Arturo Fernández cuando tú eres un hombre perfeccionista, riguroso, disciplinado, súper puntual, que te gustan las cosas de una forma? ¿Es complicado trabajar contigo, Arturo? No, no es complicado. Lo que pasa es que yo soy muy exigente conmigo mismo. Empiezo por mí mismo, ¿no? Y como yo digo, yo vivo del público. Todo lo que soy, poco, mucho o nada, yo se lo debo al público. Entonces, yo quiero que el próximo espectáculo sea mejor que este. Y procuro, ¿por qué? Por agradecimiento a la amabilidad que tiene el público de venir a verme, ¿no? Y sí, soy exigente, porque creo que el público también es muy exigente. Y sabe perfectamente cuándo estás interpretando o cuándo lo estás interpretando. Y sobre todo, en esta comedia y en casi todas, esto sí que es cierto, cuando se levanta el telón sentimos un murmullo de la gente, de decir, cuidado, no son dos cortinas y un foco y una silla. No, son dos decorados impresionantes. ¿Por qué? Porque la alta comedia, el glamour, el champán, requiere precisamente ese lujo, ¿no? Claro, claro. Tú has cuidado mucho eso toda la vida. Yo recuerdo que me contabas que viajabas, ibas viendo cosas y muchas cosas no te gustaban o no las veías para ti, ¿no? Y hasta que no decías, es esto lo que, ¿no? Por aquí quiero ir en esta ocasión. Y luego tú elegías, claro, es que tú has sido muy perfeccionista siempre. Tú sabías muy bien lo que la gente quería ver de ti, lo que la gente esperaba de ti. Efectivamente, sí, y es lo que a mí me gusta también. Claro, sí. Entonces, para estrenar una comedia hay que darle muchísimas vueltas, muchos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, con esta comedia estuvimos dos años en Madrid hasta el 13 de enero por segundo año. Bueno, todavía me queda estar dos meses en Valencia, Palma de Mallorca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya estoy pensando en la próxima. Ah, claro. Hombre, sí. Sí, estoy pensando en la próxima y me queda todavía un año de turné con la... ¿Por qué? Porque es la única forma de mantenerte. ¿Comprendes? ¿Tú viste aquella película de Rafael Aparicio, Mamá cumple 100 años? Joder, ando cerca. Digo, porque podían hacer un remake, ¿no? Una segunda parte, era de Carlos Aura aquella. Ah, sí, no. Y mira, tu vuelta al cine. Sí, ah, bueno, en la película. Papá cumple 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Sí, pero yo espero llegar a algo más. Sí. Sí, algo más. Los guapos no acabamos nunca. Nunca. No. Y además, es justo. Tenemos que quedarnos aquí para la alegría de la vista de la gente. Pues sí. Qué mejor razón que alegrar la vida a los demás. Por supuesto. Porque si por ti fuera, tú ya harías otras cosas. Pero tú quieres... El otro día, una gitana en Sevilla, me leyó la mano por la calle. Ah, sí. Sí, te cogen y, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Le das 5 euros o 10 euros y como les des 10 euros, quieren leerte la otra mano para que des otros 10. Y entonces me dijo, ¿qué vida más larga va a tener usted? Y yo me quedé y dije, coño. Dije, igual cumplo otros 90. Dije, pues mira qué bien, ¿no? Y efectivamente me pasaron... No me enteré. Es una estafa esto de los años. Es una estafa. Sí. No me enteré de los años. Fíjate. No. Cuando tienes 50 y dices, vas a durar hasta los 90, dices, coño, qué bien. Bueno, pues... Y ahora... Oye, pero a ver, Arturo, es verdad, se ha publicado en todos los sitios. Sí, no puedo negarlo. No puedes negarlo. Tú no eres de los que te... No te puedes quitar. Aparte que no me importa decir, pues esto... Lo de los 90 es una broma porque los que tengo son 59. Vale. Son 59, ¿comprendes? Sí. El que no... En fin... ¿Y en Bilbao alguno te vas a poner más o quitar? ¿En Bilbao qué años vas a tener? ¿Vas a estar en Bilbao desde mañana que debutas? Sí. Mañana. Hasta el siguiente domingo. Va a estar 10 días, del 7 al 17, vale. ¿En Bilbao qué edad vas a tener? Para la gente que te vaya a ver, ¿qué edad calculas que vas a tener? Según la mujer que conozca, todo depende. Todo depende. Todo depende. Chatín depende de ella. Vale. ¿Comprendes? O sea, que tu edad está en función de... Si no está muy enterada, entonces sí. Yo tengo mucha conversación y puedo... Esos 90 años los puedo convertir en 54, 55. ¿Y si es experta? Si es experta, me puedo cagar en su padre. Hombre, porque entonces te descubre. Entonces ya no. Oye, pero te voy a decir una cosa y ahora te lo voy a decir en serio. Con todo lo que tú eres, esa cosa de... ¿Tú has sido hombre de pocas mujeres? Oye, ¿cuántos años llevas con la misma? Sí, cada 15 días. Cada 15 días. Anda. He sido poco. Cada 15 días. Sí, es verdad. Siempre me han dicho... Tú has sido siempre un hombre de una sola mujer. Es verdad. Soy yo cada 15 o 22 días. Por ahí anda la cosa. No. ¿Sabes qué pasa? Yo he respetado siempre mucho a la mujer. Siempre. Para mí la mujer, empezando por mi madre, que duda cabe, ¿no? Ha sido muy importante y jamás, fíjate tú, nunca me... Nunca he sido un pulpo con una mujer. He sido incapaz. Claro. Es más, llegaron a decirme, perdóname, ¿tú eres gay? ¿Me lo llegaron a decir? ¿Quién te dijo eso? Una actriz, una actriz italiana. Fíjate. Lea Massari, guapísima. Tuvimos una relación de tres o cuatro meses. Me la presentó Paco Raval, me acuerdo. Y entonces, ella, cuando me la presentó y tal, porque los españoles, los italianos, todo el mundo, en fin, el problema con una mujer no la respetáis. Yo dije, joder, pues te vas a joder conmigo. Y estuve como 11 días, te lo prometo, no le toco ni una mano. Hombre, al despedirme, decía, hasta mañana. Y a los 11 días, ella me dijo, me dijo, perdóname, Arturo, que hay confianza. ¿Eres gay? Bueno, te vas a enterar. Y entonces ya... Te vas a enterar, sí. Fueron 11 veces, después de los 11 días. Y si tú hubieras sido gay, ¿qué hubieras sido? ¿Nos hubiéramos tenido que retirar todos? Sí, con las dos cosas. Claro. Sí. ¿Para qué te aprovechar? Para qué dejar una. Tienes razón, sí. Las dos cosas. Sí, fíjate, fíjate. Bueno, esto es lo que ocurre mucho en la función. Ah. En la función. Vale. O sea, que hay... No quiero desvelar la historia. No desveles, claro, no desveles. Es tan llena de ternura, tan divertida, un diálogo tan inteligente con unas situaciones que... Y de reírse todo el rato. Y de reírse. No de reírse. Es que, mira, tiene, en el primer acto, tiene 100, lo hemos comprobado, 175 carcajadas. Y en el segundo, 202, madre mía. Casi 400, lo hemos comprobado, en Madrid, muchísimos se van contando, pero no una sonrisa, no, una carcajada. Porque es que, claro, el tema es tan auténtico, sobre todo para los hombres y sobre todo para las mujeres. Porque eso a cualquier mujer le ha sucedido en la historia esa, con ese individuo que es tan loco, tan magnífico, tan estupendo. Ojalá yo fuera como él, de encantador, de... ¿A ti te cae bien tu personaje? Sí. ¿Te gusta? Y si no lo hago yo, me caiga bien. Yo, normalmente, a los personajes, qué duda cabe, siempre lo adaptas a tu forma, a tu manera. Un poco tuso en todos. Sí, sí, ¿quién me ha visto una vez? Hombre, hay personajes que no, por ejemplo, ensayando a Don Juan de Álvaro Boadello, estuve aquí, vivimos aquí. Que la escribió para ti exclusivamente, Álvaro Boadello. Totalmente, y entonces era distinto el personaje, enfrentados, la historia del sacerdote y el seminarista. Pero esta, esta es más, digamos, en mi línea. Sí, porque en las otras te salías bastante de lo habitual. Sí, sí, sí. Y entonces, aquí es donde, antes de estrenarla, tú puedes añadir a tu forma, a tu manera de interpretar... Te sientes cómodo en este tipo de personajes, ¿no? Te ves muy, como que tú puedes manejar al personaje y hacerlo tuyo, ¿no? Sí, sí. Y hacerlo tuyo. Pero eso a la gente le encanta, Arturo. No, y hay un tono divertido que todos los actores tenemos cuatro o cinco tips. Que si te los aceptan, ahí radica tu éxito. Claro, claro. Y a mí ya me tienen muy cogido. Y bueno, si yo hiciera un personaje de Guasimodo o me pusiera una barba o mi decorado fuera, digamos, el de un personaje pobre, no lo hago. Porque, entre otras cosas, se te pega luego, ¿eh? Claro, claro. No, y ni una broma. Con eso, vamos, ni una broma. Porque lo conozco, ¿eh? Lo conozco de abajo y no... Oye, ¿me equivoco yo? ¿O no hubo una función que te ponías un mono, un buzo azul y luego te lo quitabas, alguna cosa? ¿No? Nunca, jamás. No, no, no. Un mono yo puedo tenerlo a 500 metros. Metros, sí. Como mucho un albornoz igual. Porque mi padre, mi padre sí lo traía. Y yo recuerdo a mi padre, yo tenía unos siete o ocho años, venía los sábados con el mono, se venía con el mono lleno de grasa. Y entonces mi madre, porque no había, digamos, agua caliente. Claro, claro. Entonces se ponía un caldero, yo recuerdo, digamos, en la cocina que era de carbón. Y entonces mi padre llegaba y cogía al mono y se cagaba en la leche que mamó al mono como diez o doce veces. Y luego comprendió que tardaba mucho y lo convirtió en cinco, en cinco minutos. Y entonces siempre veía en la cocina aquel mono colgado. Mi padre medía como unos noventa y me cago en la leche. Y tú dijiste, eso no me lo voy a poner yo nunca. Pero eso ya me lo decía mi madre. Tú olvídate del mono. Y cuando veas un mono, cambia de acera. Oye, Arturo, hablar contigo es hablar con un hombre que lo ha visto todo. En el teatro, en el país. Ahora que tantas cosas se cuentan, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, la libertad, las huelgas, las manifestaciones, las mujeres, todas las reivindicaciones que hay ahora, tú lo has visto todo. Tú has trabajado en todas las épocas del mundo. Y no sirve para nada. No sirve para nada. Todas estas cosas, manifestaciones, son para cuatro vividores que organizan esa manifestación. Ah, sí, cuéntame eso. Sí, no, no te lo cuento porque podemos sacar los tanques a la calle. Y entonces no te lo cuento. Pero quiero decirte que, mira, no sabemos lo importante que es nuestro país. Todavía no nos hemos dado cuenta. Y hay un momento en que los españoles nos queremos menos. Antes nos queríamos más. En mi juventud, posiblemente la escasez te une más que la abundancia. La abundancia te desune. ¿No sabes por qué? Porque entra la ambición de querer tener más. Claro. Y cuando tienes poco, te ayudan. Yo recuerdo perfectamente que en la posguerra y luego de la posguerra, porque mi generación vivió una guerra civil, una posguerra civil que ha sido peor que la guerra civil. Una guerra mundial y una posguerra mundial. Quiero decirte que cuando hemos visto una ventana abierta, el que nos hablase de política o de guerra, ¿cómo? ¿Qué dices? Y por eso hemos sido una generación que nadie ha bailado mejor que nosotros. Porque no pensabas en otra cosa nada más que en trabajar y luego vestirte. Todo el mundo iba con corbata para bailar, para ir a los bailes y para cantar. Antes cantaba todo el mundo. Ahora tú ves por una calle venir a alguien cantando y cambias la acera. Esto es un pirao. Esto es un pirao. Entonces hemos sido una generación magnífica, muy castigada, pero al mismo tiempo nos hemos divertido muchísimo. Y que nadie nos hable de política porque no. Es mentira. Es mentira. El problema de España es que hay demasiados partidos políticos. ¿Te sobra alguno? Joder, todos. Menos tres o cuatro. Por ejemplo, ¿cuál te sobra? Podemos. ¿Te sobra? No, jajona leche. Eso ni nombrarlo. Eso ni nombrarlo. ¿Y eso? Cuéntame. Porque, ¿qué te aporta Podemos? Que alguien me lo explique. Porque alguien con sentido común que vote a Podemos no lo puedo entender. A ver, se vota, no lo sé, al Partido Socialista o no, se vota al PP, se vota a cada, no lo sé, partidos ya hechos. No, partidos ya hechos. Aquí, en el País Vasco, el PNV es un gran partido, un partido serio, auténtico, con una trayectoria importante. Pero estos nuevos partidos que han salido ahora... ¿Te da problemas decir lo que piensas, Arturo? No, me importa un rábano. ¿No te importa ya? Un carajo me importa. ¿Por qué no? Porque no, no. Aparte que, si ofendo, lo siento mucho. Por ejemplo, yo en sitios donde está Podemos, donde está en los ayuntamientos, que está Podemos, que por lo tanto el programador es de Podemos, yo lo tengo vetado. Yo no puedo entrar. No puedo entrar. Tienen, está justificado, porque sí, pero por esa razón... Pero habrá gente en esos ayuntamientos a las que les gustaría verte también, ¿no? Sí, pero muy poco. Muy poco. Ahora todo es un politiqueo, es un amiguismo, es un carné. ¿Esto es nuevo? No. ¿Es nuevo? Sí, 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 sí. ¿Es nuevo? Es nuevo. Es nuevo. Aquí nunca ha existido semejante cosa. Nunca. En la vida. Y esto es... No lo sé. Quiero decirte, el empresario. Ahora quedan muy pocos empresarios. El empresario sabía perfectamente lo que le gustaba. A su ciudad. Y traía el éxito que se daban en Madrid, lo traía. ¿Por qué? Porque sí. Porque era un auténtico profesional. Esta es una profesión de listos que normalmente está llevada por los tontos. No en todas las... No en todos los sitios, ¿eh? Hay excepciones. Pero hay una excepción de un 75%. El 25 son auténticos. El resto no. Porque dice, no, ¿quién? Bueno, este, que sea el programador este. Pero si este no... Ah, es igual. Y esto es una profesión muy seria. Muy seria. Arturo, ¿cómo has visto tú la evolución del mundo del corazón? Tú que has vivido la prensa del corazón cuando, yo recuerdo, hacíais reportajes. Bueno, tú nunca has vendido tu vida privada. Eso es verdad. Jamás. Además, no has necesitado hacerlo. También hay que decirlo. Pero tú has vivido otras épocas distintas en las que era todo quizá más amable. Se hacían otro tipo de reportajes, ¿no? Sí. Había más respeto. Más respeto hacia las personas, más respeto... Y ahora, pues no. De todas maneras, pienso que es un negocio también. A mí nunca nadie me ha dicho, hace este reportaje. No lo sé, o me han ido tomando una copa con una amiga, con... No, jamás. La escala de valores también se respeta. También se respeta. Saben cómo eres. Y todos estos, todo este lío que existe de aquel con aquella, todo eso está llevado ya... Oye, que vamos a estar en tal sitio, vente con la cámara. Es así, es la audiencia, la audiencia... Claro, y realmente nada es verdad al final. Todo es en función de lo que... Nunca sabes, ¿no? Ya, pero es una clase porque son unas chavalas guapísimas. Son preciosas. Genio y figura, ¿eh? Sí. Genio y figura. Bueno, más figura que genio. Porque tú tienes mal genio. A ver, por ejemplo, tú cuando te enfadas, ¿cómo eres? No me suelo enfadar. ¿No? No, no, no. Y el enfado mío puede ser porque hay una mala luz y el eléctrico que llevo no ha mirado eso. Y entonces, cuidado, ahí sí, yo me puedo enfadar porque hay que supervisarlo todo antes de levantar un telón. Pero normalmente nunca, no suelo enfadarme. Yo tengo un carácter. O tal vez me enfadaba cuando era más joven, que duda cabe, pero ahora no, nunca, no, no, pienso que no, no merece la pena. Aparte, no tengo motivo. Te voy a poner, porque, a ver, te voy a poner tres millones de imágenes, pero solamente te voy a poner una, que es la última conversación que tuviste por teléfono, cuando los dos habláis por teléfono aquí en este plató, hace ocho años con el alcalde Iñaki Azcuna, a quien tú querías muchísimo y él te adoraba. Mira, yo sé que él tenía... en el avión, al coger el taxi para ir al hotel. ¿Le has recordado? Ya me recordaba. Esa era una gran persona, un hombre de los pies a la cabeza. Caballeros de la Legión Francesa, los dos teníais el mismo título y tú viniste a Bilbao cuando se lo dan a él, porque tú venías a ver Leal muchísimas veces. Sí, 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 Mochay. Y él iba a ver todo lo que tú hacías siempre, él y su mujer. Y a Madrid, a Madrid muchas veces. Ahí iba a verte. Me llamaba, era de... y creo, sinceramente, sin ofender a nadie, creo que para mí ha sido el mejor alcalde que... Él nos presentó, tú te acuerdas, él nos presentó. Sí, 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 que ha tenido Bilbao. Bilbao ha prosperado muchísimo, digamos, en su ambiente, en todo, en lo cuidado que está. Bilbao siempre estuvo muy cuidado, ¿no? La gente de Bilbao ama a su ciudad, eso se nota, pero creo que con él Bilbao ha cogido alguna importancia. ¿Conoces al actual alcalde? Te lo presento, sí. No, no, no tengo el placer. Pues te lo presentaré, iré a verte con él. No tengo el placer. Mira, con Iñaki Azcuna por teléfono, él entra porque quería... Él estaba en el sur y tú venías, estabas en Bilbao y él te dice... Bueno, mira, mira, hemos cogido un poquito para que te veas, mira. Arturo es de lo más elegante que he visto en mi vida. Bilbao, de Nueva York y de Nueva Orleans, de todas partes. Alcalde, ¿qué es lo que me vas a pedir? Que estoy temblando. Porque esos elogios... Lo único que te he pedido siempre es la amistad. Que no se puedan ir por la calle porque te saludan todas las chavalas, jueves. Sí, pero se las lleva otro. No, no, no. Se las lleva otro. No, querido, no, no. Oye, pero... Está fenómeno, está guapo, está sin tripa. Claro, come, se da una amazana, ¿eh? Sí, y esto ya está sin dinero, por... ¿Qué? Me estoy preguntando, mientras veía la imagen, ¿dónde tendré esa chaqueta y esa camisa? No, yo me estaba preguntando que estás mejor ahora. Tú es que tú nos estás engañando. Sí, tú crees que sí. Cuidado que te creo, ¿eh? No, 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 no. Los elogios yo me los creo de una manera... Vamos a ver, Arturo. A ver, vamos a ver. ¿Tú a cuántos actores, actrices conoces que con 90 años estén trabajando, haciendo promoción, llevando su propia agenda de los sitios a los que van, llenando teatros, estando en toda España haciendo giras, con perfecta lucidez, con la imagen impecable? A ver, lo digo en serio, quiero decir, antes me has nombrado una serie de actores que de aquella generación ya no hay ninguno en el escenario. No, por desgracia. Por desgracia, no hay ninguno. Vamos a ver, a la gente le puede o no gustar a Arturo Fernández, habrá gente que le... Pero lo que es innegable... No, no, no andan bien de la cabeza. Efectivamente, algo les va a fallar, ¿no? Pero lo que es innegable es lo que tú representas, lo que tú eres. Es decir, ¿a ti quién te ha regalado algo alguna vez? Chatín, es nuestra amistad, nuestra amistad que te hace hablar así. Sí, ¿verdad? Que yo te lo agradezco, ¿para qué te voy a contar? Y me sigo quedando corto, ¿no? Sí, sí, es el gran defecto que tienes. Que me quedo corto contigo siempre, oye. Sí, sí, eso es gran defecto, pero no, has mejorado. Voy, voy, esto, sí. Sí, sí, no, lo de esta noche es la leche. Hoy te vas a marchar al hotel, Ercilla, con esto que te voy a dar ahora, mira. ¿Qué me vas a dar? Pues me has llamado Chatín. Sí. Y vamos a ver si lo podemos enseñar. Ah, la leche. Y esto es del mejor sitio de Bilbao. Para que te lo comas, esto es dulce, es una tarta hecha especialmente para ti. Qué maravilla. Que mira lo que pone, don Manuel. Felicidades, mira. Felicidades, Chatín. Mira qué bonito. Ahora te acompañemos al hotel para que te la lleves y te la puedas comer tú o con alguna que esté dispuesta a comerte el dulce. Mira que me sienta bien el smoking, ¿eh? Sí, ¿ves? No, es una maravilla. Esto te lo llevas ahora. Oye, no sabes cómo te lo agradezco. ¿Voy mejorando? Sí, ¿qué te...? ¿Voy mejorando? Bueno, te voy a contar. Pero ¿cómo puedo corresponder yo contigo? Pero si ya me has correspondido... ¿Qué te doy yo? Venir. ¿Sí? Venir. Amistad. Arturo, venir. Sí, sí, sí. Tú sabes lo que es cuando hablamos por teléfono que me dice, oye, voy a ir a Bilbao. Sí, sí. Y si no te importa, a mí me gustaría hacerte una... Eso, Arturo, alguien como tú, quiere decir que tú no has perdido después de los años... Eso lo hago por mí, por verte, por la amistad, eso lo hago por mí, porque para mí es una gran satisfacción venir a tu programa. ¿Tú podrías explicarme cómo te queda la ropa en Alta Seducción? ¿Eso se puede explicar? Hay que verlo. Claro. Hay que verlo. Una cosa es que yo lo diga, que puedo estar hasta mañana, y otra cosa es verlo. Claro. No se lo creen. No. No se lo creen. La gente sale pensando en si es real lo que han visto. Sí. Hay veces que lo dudan. Dicen, no es posible que sea tanto como lo que acabo de ver. Dicen, mañana voy a verlo otra vez. Tú sabes que hay gente que cuando sale va a la taquilla y está cerrada, que duda cabe, está cerrada, pero que al otro día por la mañana van a... Porque quieren verla otra vez. Mira, hubo una persona, un matrimonio que la vio, me parece que siete veces. Fíjate. Siete veces la vio. Y era un... Tenía un... Digamos, hubo una tienda de anticuarios. Eran anticuarios y luego pasaron a verme porque la taquillera me dijo, pero Arturo, ahí hay un matrimonio que siempre... Y tiene... Y invitaban a gente, invitaban a gente porque sabían que luego se lo iban a agradecer. ¿Cómo? 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 ¿Qué bien lo hemos pasado durante estas dos horas? Entonces, eso me llena de satisfacción. De tanta satisfacción como el haber estado contigo, ¿ves? Y encima he leído que el día que tienes libre te aburres. Como una ostra. Me aburro que me mato. Pero... Mira, ahora he estado unos cuatro o cinco días sin hacer nada. Ya estaba deseando venir. Sí, sí, sí. Aparte, aparte que en el escenario tú puedes tener un dolor, no sé, de mil cosas, ¿no? Que podemos tener. Las tuberías que no te funcionan bien, lo que sea. Bueno, pues en el escenario tú no tienes absolutamente nada. Yo hay momentos, que duda cabe, lo tengo que reconocer, es decir, hoy me va a costar hacer la función porque la función se las trae, ¿eh? Te lo curras bien. Sí, se las trae. La función se las trae. Vale. No puedes estar sentado. No, no, no. Echar un baile y salir en calzoncillos. Sí, señor. ¿En calzoncillos? Sí, sí, sí. ¿Tú me podrías explicar cómo son esos calzoncillos? Es imposible. Es imposible. Cristian Dior vino a Madrid a ver por qué se hablaba tanto de... De esos calzoncillos. De esos calzoncillos. Es que, por supuesto, jamás habrás manchado ni por atrevimiento. No, 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 nunca. No, no, aparte que es una seda. Claro. Es seda porque esta piel no admite otra cosa. Oye, voy a admitir yo un calzoncillo ahí de cualquier tela. No, 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 no. Tu cuerpo necesita seda. Por eso te digo que esta es una función. ¿Y sales en calzoncillos? Sí. No, me desnudo. ¿Y puedes explicarme cómo es un desnudo tuyo? No, eso no se puede explicar. No se puede explicar tampoco. Tampoco. Ríete de Tarzán. Ríete de Tarzán. Cago en la leche. Yo nunca lo paso tan bien que como contigo. De verdad. Y que tú te subes al... Sí, 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 sí. O sea que calzoncillo, diputado, desnudo, risa garantizada, humor inteligente, buen diálogo, una buena compañera. Hay que decirlo también. Y buena música. Buena música. Y un buen baile. Y un buen baile. O sea que bailar contigo es una experiencia... No, no, no. No, no, tampoco. Tengo que sujetarla. A ella. Sí, tengo que sujetarla y no te emociones mucho, no te arrimes tanto. No. No, que... Y esos calzoncillos, ¿quién los plancha, quién los lava? ¿Hay alguien que pueda permitirse el osado lujo de tocarlos? Sí, la sastra. La sastra es mayor. ¿Mayor que tú? ¿No crees que sí? ¡Joder! Entonces va en silla de ruedas por el puto escenario. ¿Qué quieres? Porque tú te has encontrado a alguien mayor que tú en el teatro alguna vez. Yo creo que no, no existe. No, no existe. No, y en la vida real tampoco. Es que es imposible. Es imposible. Oye, te voy a dar para aquí. ¿Quieres llevarte? Sí. Mira, esto es todo lo que han publicado de ti esta semana. Que no pese. No, ¿lo has visto? No, no. Todo lo que han publicado de ti. Ah, sí. En diferentes... En una semana solo, ¿eh? Mira. Esto, esto, esto. Qué maravilla. Y esto continúa. ¿Te lo ves en el hotel? Sí. Te lo llevas. Sí, sí, sí. Te lo llevas. Te lo llevas. Oye, chicos, ¿estás por ahí? Mira. Te lo guardo aquí. Uno de mis agradecimientos a Bilbao es la prensa. La prensa siempre se ha portado conmigo desde hace muchísimos años. Es curioso. Pero, pero... Pero por algo será. Como en ninguna parte. Por algo será, Arturo. No, no, no. Yo recuerdo la televisión hace muchísimos años. Mira en enero. Y el programa de... El que llevaba el programa dice, tú te atreverías a bañarte en Neguri, me parece. Sí, puede ser, sí. Me hicieron un reportaje bañándome en enero. Quiero decirte que la prensa conmigo en Bilbao siempre se ha portado maravillosamente bien. Y incluso la crítica me ha pegado, ¿eh? Había un crítico, ¿cómo se llamaba? Muy buena persona. Sí, famosísimo. Además tenía una tertulia en el Ercilla. Tenía de teatro. Sí, 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 sí. Estupendo. Sí, ahí no me sale ahora. Pero era justificado cuando me pegaba. Le digo, tiene toda la razón. Y cuando me ensalzaba, dije, yo se ha quedado corto también. ¿Comprendes? Pero siempre la prensa en Bilbao siempre me ha tratado muy bien. Arturo, ahí está Bilbao, en esas cámaras está tu Bilbao. El que te ha visto, el que te ha seguido y también el que puede descubrirte ahora. Porque puede haber, yo siempre lo digo, ¿por qué no una primera vez para ver a Arturo Fernández? Esa gente joven que a lo mejor te ha visto en tantas cosas. Tú tuviste un éxito en televisión atronador también durante muchos años. La casa de los míos. Puede haber gente que ahora pueda verte en el teatro. Este Bilbao que también te diré que tiene ganas de verte porque hacía años que no te veía y que quiere reencontrarse contigo. Ya sé que en Bilbao se va a quedar corto también, Bilbao, pero vamos a intentar... Diez días. Diez días. Teatro Campos. Desde mañana, mañana debutas... Sí, mañana. Hasta el 17. Te advierto que una ciudad como Bilbao, con esta comedia... Te repito que vengo de Sevilla donde estuve 40 días. Es como la canción, 40 días y 40 noches. Diez días son muy pocos. Normalmente en Bilbao yo siempre he estado más de diez días. Yo recuerdo en el Ayala, la última vez... En Asteneguso estuviste dos semanas, yo creo recordar, ¿no? Sí, sí. Creo que dos semanas. Sí, sí, sí. Veinte días. Veinte días solía estar. La semana, en septiembre, que era incluso hasta mejor que... Mejor que en Fies, eso es verdad. Mejor que en Fies. Muchos lo decís, eso sí. Normalmente estaba tres semanas. ¿Por qué? Porque cuando gusta una cosa, cuando gusta un éxito nunca sabes cuándo va a terminar. Tú sabes el fracaso, sí, al otro día vete, porque esto lo tienes... Chatín, que te veo muy bien. Estás guapo. Sí, te estás quedando corto, ¿eh? Sí, no, pero... Te estás quedando corto. Luego, si quieres, te llamo por teléfono y te amplío mal. Oye, ya es un clásico que siempre que te vas del programa, yo tengo un programa con mis compañeros. Les digo, vestiros bien, que viene Arturo. Sí, sí. Y, a ver, Arturo. Porque puede haber bronca. Claro, y ya, Arturo, venidos, por favor. Claro, yo sé que Arturo os va a decir... Claro, a ver, a ver, a ver. Les digo, vestiros bien, vestiros bien. Que viene Arturo. Tengo que decir una cosa. Hoy, cuando salía de casa, fíjate que lo he pensado. Digo, va a pasar lo mismo de la otra vez. Pues has pensado fatal, porque ahora Arturo... Y digo, me voy a poner a ver cómo reaccionas a una camisa con rotos. A una camisa con rotos. Pues Arturo te va a decir, no te quiere volver a ver nunca. Mira la cara que me está poniendo. Mira la camisa. Pero, coño, esto lo llevaban los indios. Es un poco indio. ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo llevaban los indios como un falovil y todo eso. Pero, bajo la letra. Es que esta juventud... Arturo. Lo que pasa, Kikao, son esos 30 años que está perdonado. Oye, pues 30, justo. Justo, hago 30 este año. ¿Has dado en el clavo? Sí, no, no, no. Se ve, hombre. Eso se ve. Este menú. No sé cómo tomármelo. Imagínate yo con esa ropa. Que no me estaría mal. No. Igual me la quito y me la pongo. No sé qué es. Pero esto en televisión no sé si todavía me ha visto antes. Pero yo si quieres te la dejo. Mira, Arturo, primero, aunque no lo creas, tiene un sentido del espectáculo maravilloso. Pero maravilloso. Eso es verdad. Y luego, es un hombre que, y a mí me lo ha demostrado siempre, cuando él encuentra alguien y hay una conexión real y de verdad, y hay un buen feeling, es súper divertido, es súper sincero. Y yo con Arturo nos hemos cambiado la ropa, nos hemos reído muchísimo. O sea, hemos, bueno, él con Arturo, que pasaba por Bilbao, la gente les paraba en la calle, que era algo maravilloso. O sea, Arturo Fernández, hay que conocerle, hay que conocerle. Yo siempre lo he dicho, hay que conocerle. Y luego tienes una cosa, para mí maravillosa, Arturo, y es que es verdad. No eres, no tienes absolutamente... Y que no me gustan los elogios. No, pero escúchame, es verdad, no eres un hombre engreído, no tienes la prepotencia que a veces uno encuentra en determinados momentos de la vida con ciertos actores. Tú eres un hombre que sabe... Eso me parece una tontería. Pero tú lo tienes, Arturo. Mira, te voy a decir una cosa. A mí cuando me para la gente, a lo mejor es por la calle, y me dicen hacerme una fotografía, a mí me extraña. De verdad, dije, pero coño, con los años que tengo, todavía me siguen reconociendo. De verdad, creo que paso desapercibido y no es así, pero de verdad que primero me llena de orgullo, ¿no? Que me paren, y sobre todo si me llaman guapo, entonces eso es la leche. No, 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 eso ya es la leche. Pues ya me pego un subidón, que para qué te voy a contar. ¿Cuántos trajes has estado de Bilbao? Algunos, sí. Más que trajes, chaquetas de Sport, que me van muy bien. Que te van bien para el entreguía, te favorece mucho. Sí, pero pueden ser 30, 40 para... No, no, porque no caben en el coche. Teatro Campos, mañana debutas, voy a verte este fin de semana, ¿te parece bien? Vale, cómo no. Y luego voy a saludarte para... Será un... y tomamos una copa. Pues o dos. Sí, o dos. O dos. Y yo te puedo llamarte guapo desde... Sí. Debes. Debes. Las mujeres al final sí que me llaman guapo, guapo. Y te dicen unas verdades como... ¿Para qué te voy a contar? A ti te sigue pasando... ¿Te van a esperar después al...? Es que si tú contaras... Que tú no vas a... Él no va a contar nunca muchas cosas. Porque es un señor. Porque Arturo es verdad que no contará. Pero a ti te han ido a esperar... Sí, hace años. Ah, no tantos. Porque ahora son las viejas amistades. Entonces una le duele no sé qué, a la otra no sé qué. Qué bonitos. Que cuentan enfermedades, ¿no? Claro. Y tú que tienes las tuberías perfectas y dices... A mí no me cuentes... Oye, ¿has venido a Bilbao solo? Sí, señor. ¿Solito a Bilbao? Sí. Bueno, pues quiero que en tu Hotel Ercilla querido... Sí. Al que llevas viniendo al Hotel Ercilla... Yo creo que muchos años... Muchísimo tiempo. Te pongas unas flores. Sí. Como te van a acompañar mis compañeros... Sí. Te ponemos en la habitación flores rojas y blancas... Que es un poco de Bilbao. Adiós con el corazón que con el alma no puedes. No puedo. Y al despedirme de ti, al despedirme... No te despidas, no te despidas, no te despidas. La tarta que no queda aquí. No, te la llevan todo. Como te van a acompañar, no, aquí no queda nada. Aquí no queda nada. Bueno, que por lo que sea, hay abajo 80 señoras esperando. Yo tiro para adelante. Yo, por favor, que nos dejen que tiene que llegar. Que llegue a lo que... Mañana debuta. Antes del debut, la noche antes del debut, nada de nada. Las que conozco no pueden salir por la noche. Oye, ¿es verdad eso? Que el día antes del debut, nada de nada. Y después del debut, ¿para qué te voy a contar? Ya coges carrerilla. Da un beso. Vale, chatín. Guapo. Gracias por todo. A ti, te veo este fin de en el teatro. Te acompañan ellos. Y gracias por venir. Y sobre todo, bueno, como vas a seguir haciendo las siguientes pensadas, pues seguiremos viéndonos aquí. Y si quieres, vengo otro día. También, claro. Pues sí, me ha encantado. Oye, ¿sabes lo que podemos hacer? O voy a verte yo al teatro con una cámara y hacemos algo. ¿Y hacer algo en el teatro? ¿Podemos enseñar algo de allí? ¿Alguna cosita, no? Todo lo que quieras. ¿Te parece bien? Y grabar. Hacemos ahí contigo alguna cosa, sentados y te vemos. Un coso con Carmen. Pues estaría muy bien. ¿Qué te parece? Sí, no. Pues ya quedamos con él. Hablamos estos días. Vamos a verte. Muy bien. Arturo Fernández. Un placer, Arturo. Un placer. Te van a llevar ellos. Sí, vamos a ver. No llevan ninguno ni Chaqué, ni Smoky, ni nada. Ayúdale, por favor. Ya lo siento. No teníamos. Se lo queda todo él. Chaltín. Mira el otro cómo me viene. Mira, mira. ¿Qué te parece? Se ha pasado. Se ha pasado. Se ha pasado de legarte. Se ha pasado. Arturo, gracias. Arturo Fernández. Ay, bueno, pues qué alegría. ¿Verdad, Augusto? Siempre, Sergio. No te ha pasado.